Los Dios para el amor y mi empleo y tú son mensajeros de paz Por eso yo todo lo espero de ti ¿Cómo definiría mi mascota? ¿En tres palabras? La más linda de todo el universo y la galaxia La tenía ¿Cómo conocías tú? Amor perdido en tu mirar Confiado en tu comienzas Quiero contar Que si tú eres mal No necesito Hechos para el amor Vivir en plenitud son mensajeros de paz No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito